El tiempo se acaba, y solo queda una pregunta por responder. Lo hiciste otra vez. ¿Qué? Activaste de nuevo el Omnitrix. Yo no hice nada. ¿Qué tomes? Aprenderá algún día Ben 10 a usar el Omnitrix. Episodios finales de Ben 10, Guerras del Tiempo. Próximo lunes, por Cartoon Network. Tengo que ir al baño.